hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo se puso lindo el día que bueno hoy estábamos acá cuando hubo muchos truenos y dejamos de filmar así que ahora que salió el solcito vine a mostrarle un poquito acá cómo se ve todo hermoso el día así que vamos a aprovechar el día que está bonito para salir qué les parece vámonos ah 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mira qué lindo! ¡Está todo de Harry Potter! Están las... ¡Ah! ¡Mira! Las corbatas. Aquí tiene las corbatas. Aquí tiene los capotes. Y estas son las bufandas que se ponían. Este color está muy, muy linda. Mira las pinchas para las nenas. ¿Qué precio dice? Están baratas. Solo veinte dólares. Veinte dólares. Están las También para el pelo Mira los guantecitos 20 dólares Creo que se estiran Esa bolsita cuesta 139 dólares Este por el día de hoy se lo dejamos en el barcelá Solamente 140 dólares ¡Mesiona! Este es el escuelo ¡Mesionado! ¿Viste a Fred? Tiene diferentes colores Verde, azul, amarillo Tiene diferentes escuelas Incluso allá atrás tenías rojo Sobre todo las escuelas Y tenían su propio emblema Si te das cuenta Cada uno en la escuela De los esoterismo Brujería O lo que sea que hacía Ellos tenían diferentes emblemas ¿Qué te quiero ver? ¡Guau! ¡Cuarenta y dos noventa y cinco! Travel Magic Es un juego ¿Cuánto está Fred? 29 dólares 29 ¿Cuántas cosas que hay, no Fred? Increíble, increíble, miren este salmo a dineros A alguien no le han dado su regalito Mirá Fred, todo el blanco Todo el mapa, todo el blanco, todo el rastino Está re bueno, ¿eh? Muy bueno Oh, wow, qué variedad, ¿no? Sí, 14 dólares están los chaberitos Mirá, tenés diferentes nombres Pero la gran mayoría nombres gringos Me gustan esas copas Te das cuenta que tienen como una textura en frente, ¿eh? Sí ¿Qué precio tenía? No, 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 no El sponsor de este video es Infinity Insurance Infinity Insurance es una agencia de seguros que ofrece seguro de auto y casa a todos los que viven en Carolina del Norte Para obtener una cotización puedes ir a infinityinsuranceagency.com De ahí vas a oprimir el botón amarillo que dice Get a Quote para llenar la forma de contacto Vas a poner qué tipo de seguro estás buscando Auto o casa Y después poner tu nombre completo correo electrónico y número de teléfono También te pide cuál forma de contacto es tu preferido y durante qué horario del día podés hablar Después que terminás de llenar la forma vas a oprimir el botón amarillo que dice Submit y uno de sus agentes te contactará lo más pronto posible Nunca ha sido tan fácil obtener una cotización en línea Infinity Insurance sirviendo a la comunidad hispana en Carolina del Norte Llame ya para obtener una cotización gratis ¡Gracias! 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 Miren qué lindo el portarretrato con el castillo Hermoso Qué lindo los castillos en Inglaterra Hay muchos castillos y creo que en esta película quisieron mostrar eso Casi toda la película fue hecha en London entonces utilizaron un muy lindo lugar para que toda la gente pueda ver y interesarse también Tres medallas por 13 dólares Y ahí también está el álbum donde colectan las monedas Más que nada todo esto es para la gente que realmente le gustó las películas que son fanáticos de Harry Potter y de todo el elenco de toda la gente todos los niños que trabajan en la peli y además colectable todo esto es para colectar Todos recuerdos miren qué lindo este es el álbum viene en rojo y 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 si te gustó el vídeo no te olvides de dar like suscribirte activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y y y y y y y y Gracias.